Angélica Valle, actriz y cantante mexicana, reapareció en un evento público en Ciudad de México y sorprendió con su nueva figura. Luce varios kilos de menos. Angélica lució radiante y sonriente. Angélica Valle apareció en un evento de Vandamax y según reporte en distintos portales de noticias, llamó la atención a propios y extraños porque lucía irreconocible. Se ve más delgada que nunca. Feliz de participar en arroba premios Vandamax, gracias a todos, escribió Angélica al pie de su foto en Instagram teniendo muchos comentarios positivos por lo bien que se ve. Adamari López, actriz y conductora, gran amiga de Angélica, le mandó este mensaje a través de Instagram, guapísima, comadre, te quiero. Recientemente se ha rumorado que Angélica Valle podría tener problemas con Oton Padrón, su esposo, y que incluso, estaba al borde del divorcio. La actriz ha dicho que son falsas noticias y chismes. Creo que hemos demostrado, mi marido y yo, que somos un matrimonio sólido, nos llevamos muy bien, nos amamos. Además, asegura sentirse muy feliz junto a su esposo porque la apoya en todo lo que se propone. Tengo un marido maravilloso que entiende perfecto a lo que me dedico, que le gusta que tenga yo trabajo, y que me siga desarrollando como profesional. Angélica Valle y Otto Padrón se casaron en febrero de 2011 y tienen dos hijos. Angélica Maciel y Daniel Nicolás, nacidos en 2012 y 2014. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!